Frente a esta bandera tricolor, frente a la mirada amorosa de sus familiares, que Dios y la patria se lo premien, sino que se los exijan por autoridad de la Constitución, como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, los declaro oficialmente, oficiales de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Juventud de oro! ¡Que viva la juventud militar de Venezuela! ¡Felicitaciones! Toque de oración. ¡Graduandos! ¡Con vista al frente! ¡Saludos! ¡Graduandos! 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 Armada Nacional Bolivariana les recordará cada día el compromiso que tienen con el futuro de la patria grande, de la patria venezolana. Muchachos y muchachas, vayan por los caminos a cumplir este juramento y esta pasión patria, hoy, 40 años después, que se juramentó, al igual que ustedes, el gigante, el líder militar más grande que ha tenido Venezuela. Hugo Chávez, vayan muchachos a cumplir y que Dios los bendiga y los acompañe por siempre. Desfile de honor de los oficiales recién graduados ante la bandera nacional. General en Jefe, José Feli Riva, desenvaine, subles, al hombro, mar. Desfile de honor de fronte, mar. Desfile de honor de los oficiales graduados ante la bandera nacional, oficiales de comando del ejército bolivariano, oficiales de comando de la Armada Bolivariana, oficiales de comando de ciencia de la salud y núcleo técnico de comunicaciones. Un hecho que sin duda demuestra el compromiso patrio que asumen estos mil veintisiete jóvenes venezolanos que asumen como oficiales el día de hoy de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para seguir impulsando y consolidando los ideales plasmados tanto por el comandante supremo Hugo Chávez como por los libertadores de nuestra América. Sin duda, un día que marca históricamente la vida de estos jóvenes tal cual como lo relató en numerosas ocasiones el comandante eterno Hugo Chávez, quien se proclamaba a sí mismo como un soldado eterno, un soldado comprometido con las luchas más sentidas del pueblo venezolano. Un hecho que sin duda se materializa en estos jóvenes ahora oficiales de la patria cuyo desprendimiento comienza a materializarse por el bien común de todo un país. Sin duda un momento histórico importante para esta juventud que se gradúa justo a 40 años de que lo hiciera el comandante eterno Hugo Chávez. Quien fue homenajeado también el día de hoy por ese egreso realizado en el año 1975 homenajeado con la develación de un monolito, también con una placa que lleva uno de sus pensamientos acerca de la responsabilidad que se asumen como estos jóvenes estudiantes militares y que a partir de ahora tal cual como lo realizó hace 40 años Hugo Rafael Chávez Fría inician un camino de armas por la paz y por la unidad del pueblo venezolano y en garantía de defensa de la soberanía nacional. Bien lo decía el presidente de la república Nicolás Maduro Moros tanto el día de ayer como el día de hoy la responsabilidad de esta juventud está intrínsecamente plasmada no solamente en su uniforme, no solo en su compromiso sino en la sangre que corre por sus venas lo decía el jefe de estado a su llegada a las actividades realizadas el día de hoy un hecho que demuestra la transformación de conciencia radical que tiene hoy en día el nuevo oficial venezolano un oficial profundamente humanista profundamente comprometido con las causas sociales de su país y sobre todo profundamente consciente del momento histórico que hoy les toca asumir es esta demostración de desprendimiento de apoyo que le brinda el gobierno nacional con la presencia del alto mando militar de los diferentes miembros del gabinete ejecutivo una demostración